El Monumento Universal a la Vendimia de Requena se ha teñido de color verde durante unos días con motivo del Día Internacional del Farmacéutico, sumándose así a los actos que en pro de este sector e impulsados por el propio colectivo se llevaron a cabo a lo largo de todo el país. La intención de este acto simbólico no era otra que la de rendir un sencillo homenaje a esta profesión, agradeciendo especialmente su imprescindible labor durante la actual crisis sanitaria. Es el reconocimiento que el Ayuntamiento de Requena ha querido hacer a un sector que se ha destacado en el municipio por su dedicación y profesionalidad durante el devenir de esta pandemia, siendo clave tanto para detener su propagación como para facilitar la expedición de medicamentos, especialmente a las personas más vulnerables durante los meses de confinamiento.